...y así dibujar sobre el espejo la diversidad de experiencias, conocimientos, teorías y prácticas que sobre el planeta Tierra movilizan humanidad. Para traer a la memoria menciono tan solo algunos de los pasos dados en este proceso y así recordamos la celebración de la Convención Nacional Democrática realizada en el Aguascalientes de Guadalupe, Tepeyac en 1994, el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el neoliberalismo en 1996, el Festival de la Digna Rabia realizado entre el Anochecer del 2008 y el Amanecer del 2009 y claro, el primer coloquio internacional in memoriam Andresa Obrí celebrado en el 2007. Y bueno, antes de presentar a quienes nos acompañan en esta mesa, quisiera recordar las palabras que el Comandante David de LZLN mencionó sobre la empresa Obrilla en su partida. Don Andrés fue y siempre será un amigo, un hermano y un compañero, lo mismo Angélica, su esposa. A ellos, Don Andrés y Angélica, los recordamos con respeto y valoramos su ejemplo que va a seguir vivo en nuestros pueblos. De por sí nosotros, los pueblos indígenas y sobre todo los zapatistas, a todas las personas que con humildad, con sencillez y honestidad se ponen al lado de los pueblos, se ponen al servicio de los pueblos sin ninguna condición, nosotros, los pueblos indígenas, no podemos quedarnos sin agradecerles, reconocerles y no olvidarles. A Don Andrés, como Angélica, siempre los recordamos con respeto y honor. Quisieron caminar al lado del pueblo, no pidieron nada a cambio, más que la esperanza de una vida mejor. Con estas palabras, quiero decir que hoy escucharemos a personas, mujeres y hombres, que desde distintos espacios, de diversas formas, bajo un cielo común, resisten, luchan y colaboran en hacer realidad ese otro mundo posible. Desde quienes en las grandes urbes ocupan y recuperan las calles y plazas como tribunas públicas, hasta quienes desde los campos y montañas caminan horas para cumplir el encargo de hacer eco a la voz de los campesinos, los pueblos indígenas, de nuestra histórica América Latina. Este es el espacio en el que nos encontramos. Hubieron algunos cambios en el programa que ustedes tienen en su mano. Compañera Julieta Paredes participará en otro momento. No obstante, leeremos la carta de una compañera, de Raquel Gutiérrez, en segundo momento. Para seguir, agradezco a los compañeros Miguel y Marcelino, que nos acompañan, como han estado estos días, en el servicio de la traducción, al BATSELCO, al TOXIL y SELTAL. Luis Andrango es indígena quechua de Ecuador. Él es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, la FENOCIN. También es secretario operativo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOP. Y también es parte de la Comisión Internacional de Vía Campesina. Es en estos espacios en donde Luis ha desarrollado su trabajo y su lucha por la defensa del territorio, por el reconocimiento de los pueblos indígenas y la construcción de la autonomía. En Ecuador, durante el golpe de Estado, pensábamos todos y veíamos que los cambios comenzaban tal vez a darse a nivel estructural. Sin embargo, las organizaciones campesinas e indígenas son quienes nuevamente han quedado relegadas de esta transformación. Miguel abordará estos temas a nivel continental y terminará de manera particular ubicándonos en la situación actual de Ecuador, fundamentalmente de las organizaciones, movimientos campesinos e indígenas. Doy pues la palabra a Luis Andrango. Bienvenido a estas tierras. Estimados compañeros y compañeras, desde el movimiento indígena del Ecuador, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y desde la vía campesina a nivel mundial, quiero esta noche primero agradecer por la posibilidad de compartir las reflexiones, los pensamientos que en mi caso los voy a transmitir responden a los procesos de articulación que hemos ido gestando alrededor de la CLOG y vía campesina y que nos ha permitido este espacio intercambiar, reflexionar, reflexionar, pero además actuar. Yo inicio agradeciendo la posibilidad de estar acá, en esta tierra que inspira rebeldía, lucha y dignidad. Y vengo no sólo a analizar y a reflexionar, estamos aquí presentes para conmemorar 18 años de levantamiento zapatista, que hoy es un referente, que hoy es una guía y que hoy guía el camino de muchas de las organizaciones que creemos que otro mundo es posible. Y venimos a conmemorar, junto a la consigna de Zapata Vive, la lucha sigue, que no nacimos ayer, que no son sólo 18 años, que son más de 520 años que hemos venido resistiendo, que hemos venido luchando, pero además venimos construyendo ese otro mundo posible. Y cuando venía, en nuestra concepción indígena, si alguien nos invita, no podemos llegar con las manos vacías, porque uno de los principios y los valores que queremos reconstruir, además de la solidaridad, del comunitarismo, es la reciprocidad. Y entonces, pensaba, ¿qué puede ser un elemento que además de hacer presencia y de demostrar nuestro respaldo, nuestra solidaridad, a la lucha zapatista, a la lucha zapatista, también se convierta en un símbolo de resignificación del valor en este momento y en estos tiempos? Y se me venía a la cabeza el pasapontañas, que es justamente el símbolo de la resistencia y de la rebeldía. Y entonces, pensé que uno de los signos que hoy traigo, que representa justamente esa concepción indígena, que se basa en la dualidad y entonces es un pasamontaña de los pueblos indígenas de Ecuador, que lo usamos para festejar las fiestas del Inti Raimi todos los 21 de junio de cada año, que es realmente en donde para nosotros empieza el nuevo año y el nuevo ciclo indígena y campesino. Y además tiene una profunda significación porque dicen nuestros mayores, los primeros pobladores, que antes del oro no tenía el mismo valor como ahora se le da el significado. Que cuando una comunidad visitaba a otra comunidad, lo más precioso que podía compartirle era justamente un tejido. porque ahí era donde se sintetizaba todo el conocimiento, la sabiduría, pero además todos los valores que representan este sentido. Y este, que se llama el Ayahuma, que es un significado de unidad entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, tiene dos caras justamente por eso y es un símbolo de unidad entonces de que en la concepción indígena el tiempo y el espacio es circular y no es lineal. Quiero agradecer también al CIDESI, a quien vamos a dejar estos pequeños materiales que hemos traído para nuestros hermanos, nuestros compañeros de la comandancia del zapatismo. Yo quiero, además de agradecer, pedir permiso a nuestros mayores para poder compartir algunas de las reflexiones que se han dado alrededor de los espacios continentales de los cuales somos parte y de los que hacen posible que estemos aquí. Yo quiero brevemente compartir con ustedes tres reflexiones que se han hecho alrededor del movimiento campesino, indígena, de los trabajadores del campo, de los migrantes, de las mujeres jornaleras que estamos articulados en la club vía campesina. Y quiero empezar entonces con una pregunta que nos hacíamos todos en nuestro último congreso de vía campesina. ¿Qué pasa con la cuestión agraria en este nuevo momento de la crisis del capitalismo, de una crisis ambiental, de una crisis alimentaria, de una crisis civilizatoria, de una crisis económica? Y nos preguntábamos ¿cuál es la ofensiva del capital? ¿Cuál es la ofensiva del imperio en la agricultura? Y veíamos cuando lográbamos compartir campesinos, indígenas de todo el mundo a través de la vía campesina que había en general una estrategia de dominación y de ofensiva del capital y del imperio hacia la agricultura, que estaba marcada principalmente por cinco elementos. El primero, un nuevo proceso de criminalización de la lucha social y la judicialización de la protesta. En la club y en la vía campesina empezamos a acompañar y a solidarizarnos con las luchas a nivel mundial, a nivel continental y vemos con profunda preocupación que hay un proceso generalizado de transformación por la vía de las leyes, por la vía de decretos de varios estados que empieza a criminalizar la lucha y la protesta social y que termina como en el caso ecuatoriano del que yo vengo, una resistencia por luchar por la desprivatización del agua, eso se convierte en términos penales que hemos sido acusados por terroristas y por sabotaje. Pero también constatamos que en el mundo hay un proceso, una ofensiva del capital de militarización de las zonas de conflicto. Es decir, está claro que hay una lógica perversa de continuar con ese afán de guerra y de destrucción de la sociedad. Hace poco en mi mismo país celebrábamos hace dos años la expulsión de una base estadounidense en la zona costera. La celebración nos duró muy poco porque tres meses después no fueron una sola base de manta, fueron siete bases junto a nuestro país en Colombia. pero también constatamos que hay un proceso fuerte de apropiación de las transnacionales de nuestros bienes y recursos naturales. Que hay una ofensiva fuerte hacia la apropiación de eso que para los pueblos indígenas no son recursos de explotación sino son parte de nuestra vida misma. Y constatamos también que hay todo un proceso y un intento de desestabilización de algunos gobiernos que han incorporado en su agenda política muchas de las reivindicaciones de los movimientos sociales y que hay entonces claramente un intento de golpe de estados de desestabilización en varios de los países de la región andina de la que yo provengo. pero en la cuestión agraria empezamos a reflexionar los campesinos hombres y mujeres los pueblos originarios y constatamos que estamos viviendo entonces una fase ya no del capitalismo industrial sino una fase del capitalismo financiero y que justamente esa nueva fase ha definido entonces una nueva estrategia de dominación de explotación de saqueo de los campesinos y sobre todo de mercantilización de la agricultura y de la alimentación y constatamos entonces que se ha dado una trilogía maligna que la llamamos así en la clovivía campesina una unión entre las grandes transnacionales junto con las burguesías nacionales y con empresarios agrícolas estos tres juntos empiezan ahora a gritar que la salida y la vía para la agricultura es el agronegocio los agrobusiness la agroindustria en ese sentido las organizaciones constatamos que esta lógica de los agronegocios lo único que ha provocado es más muerte y miseria en el campo hemos constatado que en todo el mundo este paradigma supuestamente de los agronegocios que no es más que una falsa solución y que es una nueva lógica de dominación en el campo empieza a generar los primeros efectos negativos el primero uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad en este momento la crisis climática y el calentamiento global el segundo una mercantilización de la alimentación y eso para nosotros pone en riesgo un derecho fundamental de todos los seres humanos que es la alimentación y no queremos no vamos a permitir que termine mercantilizándose un elemento fundamental para la vida como son los alimentos pero este modelo del agronegocio y de los agrobusiness empieza a profundizar un proceso que se venía ahí en camino la descampesinización a nivel mundial y en cada uno de los países con mayor fuerza empieza a profundizarse un tercer elemento de los efectos de los agrocombustibles y de los agronegocios empieza a visibilizarse en el acaparamiento de la tierra en manos de las transnacionales hace dos meses salió un informe de una institución que muestra que desde el año dos mil ocho hasta la presente fecha las transnacionales a nivel mundial han comprado tierra que implica la extensión de Ecuador Perú y Colombia juntos la extensión de estos tres países en estos pocos años ha pasado a manos de empresas transnacionales en todo el mundo con tres objetivos están comprando la tierra porque como ven que ahora su dinero no está seguro ya ni siquiera en los bancos que ellos mismos crearon empiezan a mirar que la compra y venta la especulación de la tierra puede convertirse en un buen negocio para seguir incrementando el lucro y la ganancia pero no solo la compran para acumular y para lucrar de ella la compran también para promover una segunda falsa solución los biocombustibles que en sí mismo encierra una contradicción y que la vía campesina ha dicho claramente de vío no tienen nada esos son agrocombustibles que a la final intentan convertir lo que antes era la agricultura en esa arte de alimentar a las personas en convertir en la agricultura para alimentar a los coches a los vehículos y rompe totalmente esa estructura sobre la cual se cimentó un elemento fundamental de la vida que es la agricultura pero también la compran para producir alimentos pero no para combatir la pobreza y el hambre en los países en donde la están comprando sino para trasladarla a los grandes países de desarrollo supuestamente que han incrementado los niveles de demanda de la alimentación y otro de los efectos y los males de este sistema es también que este sistema sólo es rentable en su lógica promoviendo un proceso de explotación de los trabajadores y trabajadoras del campo convirtiéndolos de campesinos y de pueblos indígenas con dignidad en asalariados agrícolas explotados contaminados y afectados y el último efecto y el más nocivo es que esta lógica de los agrocombustibles tiene un paquete tecnológico que los sustenta un paquete agroquímico que decía un campesino de mi tierra al principio los campesinos empezamos a usar el paquete químico en la producción después de cinco años ese paquete tecnológico nos usa a nosotros porque la tierra ya no sigue su fertilidad sino le seguimos metiendo químicos a la tierra esta es la realidad de la agricultura de la cuestión agraria en el mundo pero como dice un pensador para cada acción hay una reacción y todos estos males empiezan entonces a crear las condiciones para dar nacimiento para parir a la vía campesina en el año mil novecientos noventa y tres como una organización que nos permite expresar y combatir todos estos males a los que nos atañen en el campo es así como la vía campesina logra organizar ciento cincuenta organizaciones a nivel nacional de características nacionales en setenta países del mundo y logra consolidar entonces uno de los importantes movimientos a nivel mundial de características y de presencia en todos los continentes logra entonces consolidar un proceso que nace mucho antes del noventa y tres pero que se consolida en el año noventa y tres y crea una estructura de magnitudes mundiales que se sustenta fundamentalmente en las luchas locales que se sustenta en las articulaciones continentales que se sustenta en sus estructuras regionales pero que fundamentalmente se sustenta en la lucha de día a día que hacen hombres y mujeres que seguimos resistiendo en el campo que seguimos cultivando no solo alimentos sino esperanza y rebeldía así nace la vía campesina y empezamos a debatir cómo enfrentar esos males no solo resistirnos sino empezar a construir una propuesta y ahí en varios de los foros que compartimos en varios de los encuentros y de los intercambios empezamos a acuñar esto que ahora pasa de ser un concepto a ser una consigna la soberanía alimentaria es la vía para los campesinos y campesinas del mundo la soberanía alimentaria es la única forma de enfrentar el cambio climático la soberanía alimentaria es la única forma de combatir la mercantilización de la lucha la soberanía alimentaria es parte de la construcción de ese otro de esa otra sociedad de ese otro mundo que soñamos la vía campesina entonces empezamos a definir cuáles son los enemigos que tenemos que combatir y cómo lo vamos a hacer y ponemos entonces la primera reflexión y llamamos y nos movilizamos para exigir al mundo que la organización del mundial del comercio la OMC esté fuera de la agricultura que los alimentos no pueden ser considerados como una mercancía más que los alimentos son un derecho de todos los hombres y todas las mujeres pero además son parte de nuestra concepción y nuestra cosmovisión y empezamos a definir entonces que uno de los grandes enemigos que tenemos también son las transnacionales que han intentado y que están llevando adelante toda una política de control de la agricultura y una política de explotación y de despojo de los campesinos y empezamos entonces a definir varias de las campañas que hoy orientan nuestra lucha la campaña por la soberanía alimentaria la campaña por la reforma agraria integral la campaña contra la violencia hacia la mujer en el campo la campaña por la defensa de nuestras semillas en manos de los campesinos y de las campesinas la campaña en contra de todos los procesos de explotación de los cuales son sujetos muchos de los migrantes pero acá en nuestro continente empezamos a reflexionar que es necesario tener también un proceso de articulación no solo mundial que la lucha se construye desde lo local desde lo nacional y desde lo continental y entonces nos proponemos recuperar toda esa capacidad de movilización y articulación que nació en el año del 1992 al calor de la lucha de la campaña de resistencia indígena negra y popular que enfrentábamos en ese entonces al alca y después al TLC en los países de la región andina y empezamos a articular lo que se llama hoy la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo la CLOC que es parte de la lía campesina y así empezamos a generar un proceso importante de trabajo de articulación de intercambio de solidaridad y también definimos incorporar las campañas mundiales que definimos en la CLOC vía campesina pero además incorporar una discusión profunda de lo que pasa en nuestro continente y vemos con profunda preocupación decíamos que a pesar de que hay una emergencia de gobiernos progresistas de izquierda como queramos llamarles los problemas estructurales todavía no los logramos resolver en ese sentido hemos planteado en la CLOC vía campesina que si queremos cambiar el mundo queremos enterrar este sistema capitalista que no logró resolver los problemas de la humanidad y eso está claro tenemos que empezar a construir una política de alianzas entre el campo y la ciudad que permita solidaridad que permita unidad que permita fuerza y movilización así en este sentido convertimos a la CLOC y a la vía campesina en esta consigna que reflexionábamos que si hay una estrategia continental si hay una estrategia mundial de ofensiva del capital también tenemos que responder en la misma proporción de características internacionales de características continentales ancladas profundamente en las luchas locales y nace ahí nuestra consigna globalicemos la lucha globalicemos la esperanza que hoy guía muchas de las resistencias de las movilizaciones del trabajo de las organizaciones que estamos al interior de la club vía campesina para terminar compañeros y compañeras no quiero desaprovechar para compartir algunas de las reflexiones que hemos hecho al interior del movimiento indígena y campesino de los procesos que estamos viviendo en la región bandina es muy conocido para todos que hace poco hace algunos años hubo una emergencia importante de gobiernos progresistas de gobiernos de izquierda que incorporaron muchas de las reivindicaciones sociales de los movimientos sociales yo quiero comentar que eso fue posible solamente gracias a dos condiciones la primera que está claro que las tesis falsas soluciones del neoliberalismo del mercado libre de la privatización de los tratados de libre comercio están claros para la sociedad latinoamericana y sobre todo la región andina que no son una alternativa para enfrentar la marginación la pobreza y la exclusión y el segundo elemento que permitió eso es un acúmulo de luchas históricas de los movimientos sociales que convirtieron los hechos sociales sus resistencias sus propuestas en un acto político y que dieron un salto de la resistencia a la construcción del poder popular y que eso generó las condiciones para que varios hombres y mujeres lo capitalicen desde la perspectiva electoral pero esto ha marcado una reflexión en un debate profundo al interior de los movimientos sociales cómo construir autonomía en un proceso de gobiernos de izquierda y justamente estamos aquí para aprender cómo los zapatistas son símbolo son una guía para las organizaciones de cómo construir en la práctica y en la realidad ese proceso de autonomía pero por qué construir autonomía en gobiernos de izquierda primero porque está claro que por mayor esfuerzo que han hecho los gobiernos por recuperar el papel del Estado en la sociedad hay una confusión de que el Estado es el único espacio de confrontación política y social nosotros creemos desde las organizaciones que el Estado es nada más un instrumento de disputa de lucha de reivindicación pero no es el fin el fin en sí mismo nosotros creemos que hay que construir autonomía porque han pasado ya varios años de gobiernos progresistas y de izquierda y todavía sentimos que hay un profundo proceso de lucha todavía por cambiar las estructuras que sostienen la inequidad en el campo y en la ciudad y creemos que hay que construir autonomía porque vemos con mucho preocupación que la transformación el cambio y la revolución tiene enormes límites si se los quiere hacer desde la vía del Estado los cambios profundos de la transformación como nos enseñaron nuestros mayores vienen desde abajo y a la izquierda vienen con la movilización y la conciencia de la gente y vienen de la práctica real como un instrumento concreto para cambiar las relaciones de poder y la correlación de fuerzas en ese sentido saludamos de hecho la presencia de gobiernos de izquierda pero si antes decíamos ya basta hoy decimos no es suficiente queremos que cambie las estructuras de inequidad queremos que se profundice el cambio queremos que se haga realidad esa otra nueva sociedad que en el caso de la FENOCIN seguimos pensando que es el socialismo para el buen vivir termino compañeros y compañeras reafirmando nuestro compromiso de lucha de respaldo y de solidaridad con el movimiento zapatista en México y con todos los movimientos que hoy nos hemos dado cita en este segundo encuentro internacional planeta tierra movimientos antisistémicos Zapata vive la lucha sigue Zapata vive Zapata vive Gracias compañeros compañeros gracias gracias compañeros Quechua, que es lo que está pasando en Ecuador. Luis Andrango, que es el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. El coordinador de organizaciones campesinas, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. Luis Andrango, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas. y 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 desde que yo de bienes en el día de hoy molóquitos hasta esta presidencia y un de confederación nacional en la zona del mundo de campesina y indígena y sobre el día de hoy de bandas no mal a mí porque en la organización de bandas todos los países La coordinadora de campo de Latinoamérica de organizaciones campesinas de 23 países de Ochev, Chavinik, de los campesinos 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 de Ochev, Chavinik Hayas yalbotik skwenta skopla lul te lucha yuun te biutil yakal yichbel pojel te metik lumkinar. Te chebal yayalbotik skopla lul skwenta yuun te lucha yuun te soberanía alimentaria. Entonces skopla lul yuun te ve el kuchel tik. Yaskanyayal te bitil manchuk ayumatya spaz kontrolar, manchuk ayumatya ya sakta skap te kuleketik te bin util snopel yuun te. Te lucha yuun te lucha yuun te lucha yuun te biutil yakal te ve el kuchel tik sop de familia etik. Manchuk hauk yas spaz kontrolar, te manchuk kuleketik, manchate aibayalstaginik, te ta aleta kastiyak hatik kapitalista. Te kapitalista manchuk hauk yas spaz kontrolar, spizil te bin util snopel dik, spizil te bin util snopel dik. Pizil te grandes negocios, pizil te hanas yas yayak takum bodega, yas spaz kontrolar, yas spaz kontrolar, yas spaz negociarstugel. Te yad el yokskap te campesino etik, te yas lucha yuun te zunel te lunkinal. Ha yuun ini, te skopla lulian huelta ta kastiyak te transnacional, ha metemajatik te vayas yu edik, sop de stag ini. Ha yas spaz kontrolar, spizil te chap, te semilla, te bin util snopel dik, te indigina etik, de talunkina. Te yoshebals nopel yuunik, ha te bitil te kompanyero etik, te yalaskandia, pas batik, yom batik, yag pahaluk talelk ashelea, noctes batik, yun hich yashuk kuntik, yag bielgib, sbelal, te lucha kuntik, te indigina etik. Ha yuun ini, te yalaskandia, pas kastiyak, yag pahaluk talel. Yag pahaluk talel, te yag pahaluk talel. Hikon kakak, yag pahaluk talel, kakakak, yag pahaluk talel. Ha yuun ini, te yag pahaluk talel. La gente, la gente, el conocimiento grave de la violencia. La gente, la gente, la gente, la gente. La gente, la gente. La gente, las mujeres. Hanitifs. La gente a Boxenado V АлentRay. La gente, la vida. La gente. La gente. Gracias. Gracias. Gracias.